Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días a todos. Saludos a todos los que están por ahí, a la gente que me está escrito, que me están escribiendo. Ahorita voy a poner un post en mi página allá, en Ariel Torres, ¿verdad? En la página mía personal. Este, para que la gente me está escribiendo, pero voy a poner algo ahí, me voy a inspirar cuando empiece nuevamente a mojar el carnate. Así que, hoy pues, salió un momentito, a dar una vuelta para ver cómo están las cosas. Y nos mantenemos tranquilos, quietos. Saludito a la policía de Puerto Rico, policía estatal. Wow, que le dé un boleto ahí a esta obra. Buenos días, felicidades, Socorro está por ahí, Orlando Marcano está por ahí. ¿Quién más? Saludos, saludos a la gente que me están diciendo felicidad. Orlando Marcano, gracias, gracias. No me digas que hay un mosquito aquí adentro. No me da estrés. Vito Álvarez está por ahí. Sí, es cierto, hay un mosquito aquí adentro. Pero estamos gozando, mi gente, que lo importante... Este... Mi día de cumpleaños. ¿Qué voy a hacer hoy en el... Pero, ¿qué voy a hacer hoy en mi día de cumpleaños? Pues, mire, mi gente, yo soy un tipo bien raro. Yo, este... No... No voy a hablar hoy, ¿verdad? De... De las cosas de Codepola, ni... Porque hoy es día de mi cumpleaños. Hoy, pues, sencillamente, ¿qué voy a hacer? ¿O qué hace Ariel Torres, el churro, el día de su cumpleaños? Pues, mire, el año pasado, un día como hoy, me estaban operando de mi pierna, ¿verdad? Este... Así que... Tuve una recaída, bien dolorosa. Y eso fue el año pasado. Los años anteriores, mi día de cumpleaños, aunque ustedes no lo creen, yo lo saco para descansar. El día de mi cumpleaños, me paso del costado, dormido. Este... Descansando, de verdad. Pues, muchas veces pensé a pensar en diálogo. Ariel tiene un party montado. No, no, no soy de party, no soy de... Los que me conocen bien, saben que no me gustan las sorpresas, no me gustan los bizcochos. Yo no como bizcochos. En la oficina, cada vez que cantan cumpleaños a alguien, pues, yo canto, y verla, y saludo a todo el mundo. Pero, pues, yo no como bizcochos. No me gusta el bizcocho. Así que... Pues, no, no, no tengo party. Sencillamente, pues, saco el día para descansar, para... Uy, policía de Puerto Rico, vacunando. Digo, vacunando, no, recetando. Este... Oye, mucho policía hoy en la calle. Vi uno allí, otro acá. Pero, básicamente, eso es lo que yo hago el día de mi cumpleaños. Descansar. Descansar. Salí ahora, ¿verdad? Este... A dar una vueltita por ahí. Corto y breve, familiar. Pero, eso es lo que yo hago. Descansar. Eh... A lo mejor ahorita me pongo a cocinar. Me gusta la cocina. Me gusta cocinar. A lo mejor ahorita me invento algo. Este... Pero, pues... Esa es la que hay. Tranquilo, descansando. Aprovecho este día... Especial, ¿verdad? Porque es un día especial. El día del nacimiento de uno. Básicamente para recargar baterías. Este... Y... Bueno, trato, ¿verdad? Lo más posible de desconectarme. Y... Aunque a veces, pues... Digo, yo trato. Es imposible. Pero trato de desconectarme, ¿verdad? Y... Me pongo a ver películas. Me gusta mucho ver las películas de mi época. O sea, que yo ahorita... Pues me pongo a ver a Josh. La parte 1. Josh la parte 2. La parte 3. La 4. No, no, no sirve. Así que... Llego hasta la parte 3. Veo la secuela de Rocky también. Y si me da un breakcito, ¿verdad? Pues pongo algo de Rambo. Eh... Y aunque las he visto... Una, dos, mil. Cinco mil. Diez mil. Veces. Pues como eso es lo que me gusta. Pues eso... Y si alguien llega y me dice... Yalo, tú estás viendo eso, mamá. Tú no te cansas. Es que es mi día de cumpleaños. Y en mi día de cumpleaños yo hago lo que me da la gana. Y yo quiero ver lo que me da la gana. Y quiero comer lo que me da la gana. Este... Así que... Si usted cumple años en estos días... Por favor... La persona que... Mire, deje que la persona que cumple años... Haga lo que le dé la gana. A ver... La gente a veces cumple años y los invitan a comer. Mira, te invitamos a comer. Ah, pues chévere, vamos. ¿Qué usted quiere comer? Mira, mano. Dame... Dame unas masitas... De cerdo... Y unos tostoncitos. Mano, eso es lo que tú vas a comer. Cómete esto, mano. Esto es... Mire. No se ha presentado, coño. Deje que ese tipo coma lo que le dé la gana. Es su cumpleaños. Deje que... Él sabe leer. ¿Verdad que sabe leer? Sí. Él sabe leer el menú. ¿Verdad que sabe leerlo? Sí. Que coja lo que le dé la gana. Si usted está pidiendo... Ahí hay churrasco. O la angosta. Eso es usted. A ese hombre que cumple años. Coño, déjelo que coma lo que sea. Que sea feliz. Y eso yo lo he visto. Yo he visto personas que cumple años que lo llevan a comer. ¿Qué usted quiere? Pues mira, dame... No sé. Dame unas tiritas ahí. ¿Tú vas a comer eso? Sí. Es tu día de cumpleaños. Cómete esto. Cómete aquello. Yo me comería esto. Porque carajo, eso eres tú. Cómételo tú. Pero a él que cumple años. Si lo que quiere eso es esa masita. Coño, déjalo comer esas masitas. Porque eso es lo que él quiere. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Hagan memoria. Hagan ustedes mente. Usted digan. Coño, pero el nada. Ah, entonces. El bizcocho. Eso sí que está él. Eso sí que está él, coño. El bizcocho. Mira, fulano cumpleaños. Vamos a comprar un bizcocho de chocolate. Porque el bizcocho de chocolate es riquísimo, mano. Compran paello. Y al tipo lo que le gusta es el bizcocho de almendra. O lo que le gusta es otras odiendas. No, compran. Entonces tú ves que el tipo dice. Ya, lo que es el bizcocho. Ah, sopló la vela. Ay, que cumpla mucho más. Ya. ¿Quiere el bizcocho? Es que yo no como bizcocho de chocolate. Mano, ¿cómo vas? Es el que nosotros lo compramos con ese cariño. Coño, pues si era con cariño hubieran preguntado. ¿Qué es que me gusta a mí? A ver. Y no es que uno sea agradecido. Mal agradecido. Pero, coño, preocupe ese. Porque la persona coma bizcocho. Porque es su cumpleaños. Entonces el tipo llega por la noche. Se acuesta a dormir en la cama. Y dice. Tía, lo medí de cumpleaños. Y no comí bizcocho. Que cosa increíble. ¿Y por qué no comiste bizcocho? Porque yo no comí chocolate. A mí el bizcocho que me gusta es de mentra, de qué sé yo, de otra cosa. No me gusta. Hay gente que no le gusta el frosting. Y le lleva un bizcocho que no es bizcocho. Es frosting. Un cuadrado de frosting. No me gusta el frosting, mano. Es así. Es así. Entonces dice. Coño, vea. ¿Eh? Igual. Hay personas que le gustan cierto tipo de perfume. Entonces. Llaman a la compañera. A la novia. A la esposa. Mira cómo tú estás. Mira, todo bien. Mira, fulano cumpleaños. ¿Qué le regaló? Vamos, regaló un perfume. Más o menos que cualquiera. Que se meta cualquiera. Ya. Cualquiera, vamos. Entonces, pues, te llegan a tu casa. Acaba lloviendo. Te traes este perfume. Coño, que es chévere. Se jodió. Ese perfume. Se muere allí. O termina siendo el regalo de otra persona. Más adelante. Mira, regalarle ese perfume. Ese perfume a mí no me gusta. Tú sabes. No. No es de mi agrado. ¿Cómo que no es de tu agrado? No es de mi agrado. Porque es que tú sabes que los perfumes que a mí me gustan son así. Bueno. Ese perfume. Yo le dije a fulanito que te los regalara. Y fue lo que él trajo. Oye, me importa un pepino. Porque tú sabes que los perfumes que me gustan son estos. Lo hubiera dicho. Regálale esta clase de perfume. Y que esto es lo que él usa. Pero ese. Eso yo no lo uso. Nada. A ver. Entonces se molesta. Ay, es que esto lo compro con el corazón. No. No me lo compro con el corazón. Lo compro con la tarjeta de crédito. Pero eso yo no lo uso. No me lo voy a poner. Junto y se acabó. A ver. Va a comprar ropa. La miran. La miran. Entonces, ¿a ti te gusta qué sé yo? El color azul cielo. No, papi. Te la traen verde. Y yo, joder. Está bonita la camisa. A ver. Yo la escogí como si fuera para mí. ¡Para ti no! ¡Era para mí, coño! ¡Me gusta la azul cielo! Entonces la gente, en vez de empeñarse en hacerle el día de cumpleaños a la persona especial. Pues empeñan tanto y tanto y tanto y tanto. Que lo compran para ellos. Como si el cumpleaños fuera para ellos. Si la persona cumpleaños. Denle en su espacio. Comprele las cosas que le gustan. No compren para usted. Porque eso se ve feo. Se ve malo. Por eso es que usted hay mucha gente que dice. Yo le quedé alegre a Furano esta cosa. Y Furano dice. Si tú supieras, mamón. Todavía yo tengo eso. De verdad. Y me dice. Claro, si nunca lo usé. Porque no me gusta. Estoy esperando. Hacer una jesaca en casa para votarlo. Pero todavía lo tengo. Todavía lo tengo. Quiero sacarlo el tiempo para votarlo. Y. Yo creo. Que estas tarjetas de regalo. Vinieron a hacer un palo. Porque la tarjeta de regalo. Porque la tarjeta de regalo. Usted viene. Y compra una tarjeta de regalo. Como ahora todo el mundo. Y dice. Oye. Un regalo de 20 pesos. Mire. Regalele una tarjeta de regalo de 50 pesos. Mira caballo. Aquí tienes una tarjeta de 50 pesos. De tal sitio. De tal shopping. Vente y comprate lo que te salga a la gana. Y si es algo más. Pero pones tú con tu chavo. Ya está. Mira que fácil. Claro. Y sincero. Ya está. La persona dice. Coño mano. Gracias paí. ¿Dónde va? Voy para el shopping. Que este mes quedan con una tarjeta. Y vi una camisa allí que me gusta. La voy a comprar con esto. Y si son 3 o 4 pesos más. Uno los pone. Mano. Y la persona es feliz. Es feliz. Se compró lo que da gana. Si al tipo le gustan los botes. No le regalen nada. Vete a una tienda de botes. Usted tiene esta gente de regalo. Si. Mira que tiene. Entonces acabáis. Cuando a ti te gustan los botes. Vete a comprar todo que te de la gana. Y se acabó el evento. De verdad. Es más fácil. Creo que esas gente de regalo. Vinieron hoy. A hacerle la vida a quien sea. Si. 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 Oh. La clásica. La clásica. Esta es fácil. Esta es fácil. Mejor lo llamo. Le deseo lo mejor. Y no le regalo nada. Porque como él tiene de todo. Pues mire. Usted no sabe. Si le falta un par de calzoncillos. Usted no sabe. Si las medias las tiene Jota. Usted no sabe. Si la parte aquí. Entre medio de la jaiva. Verdad. Del pantalón. Lo tiene Joto. Los maones. Usted no sabe. Pues como no sabe. Díaz. Oye. Como yo sé que tiene todo. Y se lo dice así mismo. Caballo. ¿Sabes qué? Como yo sé que tú tienes de todo. Olvídate de regalo. Mejor te llamo. Y te digo felicidad. Porque sabes que me acuerdo de ti. Y eso queda tan bonito. Eso es tan bello. Pero bello. 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 Y ya usted sale de eso. Bien. Espérate. La vi. Ya está. No voy a poner la gorrita. Porque esta gorrita me la regaló Fernández. En la oficina. Y quedó hecho. Ah. Y dice Guayama. Guayama. Este. Y es así. Y es así. Y usted cumple. Y ya está. Mira qué bonito eso. Caballo. Siempre te estoy pensando en ti. Coño. Y yo. Fue un cumpleaños hoy. Caballo. Y ya está. Acaba el evento. No diga que está pensando todo el tiempo en él. No. No diga eso. Usted diga. Caballo. Me acordé que el día de tu cumpleaños. Felicidades. Y ya está. Ya está. Y el que lo llamó bien. Y el que no lo llamó. No se apure. Sí. Ninguno, mano. Ninguno. 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 A veces usted se le va a olvidar. Porque el ser humano es así. Hay tantos revolucionarios que uno tiene en la mente. Que uno se le olvida. Gracias a Dios que está el Facebook. Para hacerle la vida. Imposible a uno. Sí. Sí. No. Y otra cosa. Si usted pone una foto en Facebook. Eso sí. Eso sí. Usted pone una foto en Facebook. ¿Verdad? Usted pone una foto en Facebook. Y en la foto que usted pone en Facebook. Pues usted es compartiendo. Compartiendo amistades. ¿Verdad? Su casa y demás. Y la ve a alguien que usted no invitó. Caballo. Tú cumpliste año y no me invitaste. Perdón. Tú cumpliste año y no me invitaste. Coño, hermano. Es que. Pero honestamente, brother. Es que eso fue la familia que se inventó. Coño, hermano. Pero si tú pagas. Tú sabes. Entonces. Después tú te pones a analizar. Si ciertamente. Está sentido. Porque no lo invitaste. O sencillamente lo que quería. Era ir a cachetir. La comida y la cerveza. Porque es una cuestión. De que le da un sentimiento. Dios. No me invitas a este especie de cachete, hermano. Y mira la foto. O sea. La primera foto. Era todo el mundo serio. Y la última foto. Estaba todo el mundo sin tenis. Escalzo. Sudado. O sea. Allá había un party. Sí. Porque esa es la palabra. Un party. Y tú dices. Pero, hermano. El viernes te invito a darte par de cerveza. Y yo las pago. No, 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 no. Te jodiste. Es más. Se hace este enemigo tuyo. Sin chismas. Porque es que no le invitaste a cachetear. Qué feo se ve eso. Entonces tú empiezas. Es un problema. Para ustedes lo que es un cumpleaños. Un cumpleaños. O una fiesta que tengo en tu casa. Dices. Pues mira. Invítate a Fulano. 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 Y empieza entonces. Diablo. Si tú no invitas a Fulano. Se va a sentir mal. ¿Cómo? Sí. Porque acuérdate que Fulano es. Como de la familia. Y dice. Diablo. Y ahora. Pues está bien. Son dos cucharadas más de arroz. Son 17 cervezas más. Y por ahí tú empiezas a sumar. Dices. Pues espérate. Ya tú no puedes. En este caso. En mi vida. Ya tú no puedes hacer una compra. En el supermercado aquí de la esquina. No. Tú tienes que ir a Costco. Tú sabes. Tú tienes que. Mira. Sale mejor hacer lo que yo hago. ¿Verdad? Y cojan el ejemplo. Cojan mi ejemplo. Yo me quedo tranquilo en mi casa. Cojo el día para descansar. Y siempre. Siempre va a haber un pana. Pues yo tengo pana. Yo los tengo. Sí. Yo tengo pana que nos criamos juntos. Desde el chamaquito. Que me van a ir a decir. Caballo. ¿A cuál es el party? Digo. Me llamaban. Porque es que ellos ya saben que yo. No. Y entonces. Dejan de llamarte. Sí. Dejan de llamarte. Eso es así. Coño. Teñito cumpleaños hoy. ¿Verdad? Que teñito no hace party. Ya. Pues entonces. Vamos a buscar un party. ¿Dónde nos metemos hoy? Porque es así. Es así. Así que. Yo creo en la solemnidad. Del día del cumpleaños. Y como es un día solemne para mí. Pues mira. Los días solemnes. Es como los Viernes Santos. El Viernes Santo. ¿Dónde usted está? Usted está tranquilo. En su casa. Viendo televisión. La pasión de Cristo. Pero mira. El día de su cumpleaños. Hacerlo así mismito. Que se relaxe en su casa. Yo. Voy a hacer la veneno. Hacerlo un momentito. Va. De la vuelta por el vuelo. A ver la mami. Papá. Que eres su familia. Chilling. Y me pongo a ver televisión. Voy a la Joss. Rocky. ¿Entiendes? Y me entretengo. Rambo. ¿Ve? Puedo hacer un mix. Veo una primero. Otra después. O sea. Y ese. Si yo me entretengo. A ver. Esa parte que Rocky sube las escaleras. esa parte que usted ve a Dios eso a mí me llena tú sabes esa parte que Rambo se está vistiendo que se pone el cuchillo hermano, esas son cosas que marcaron mi vida y yo pues las mantengo así así que mi gente con esas las dejo gracias a todos me pueden seguir escribiendo porque los quiero de corazón haz el bien y no mires a quien mami, bendición